Bueno pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Slime Rancher, el día de hoy debemos de comenzar a preparar todo para la especie navidad aquí en nuestro rancho Recuerden que comentaba en un capítulo anterior que estaría genial que decoráramos todo nuestro rancho de una manera épica En plan navideño, ayudándonos de las decoraciones que podemos construir en nuestro laboratorio Y sobre todo con los ecos, que son estas pequeñas lucecitas de colores que encontramos en la parte de las ruinas Y que vamos a tratar de coleccionar y conseguir muchísimas para que nuestro rancho luzca de una manera espectacular por las noches durante toda esta época navideña Entonces, vamos a mostrar primero que nada, estos son los pocos que llevo hasta ahora coleccionados, si son muy poquiticos Pero son un poco complicados de conseguir, digamos, de manera manual Por lo cual, he estado investigando y resulta que existe un artefacto, una máquina, digamos, un experimento que podemos construir en el laboratorio Que nos va a servir para poder conseguir ecos más fácilmente y para conseguir en mayores cantidades Y así poder, vaya, hacer esto un poco más fácil y más sencillo Entonces, ¿cómo se consigue ese artefacto? Resulta que se consigue en alguna de las, eh, de las vainas moradas Pero yo aún no tengo, eh, digamos, lo necesario para poder abrir las vainas moradas Estoy a punto, pero a punto de poderlas abrir Y bueno, después tendré que abrirlas y conseguir dicho artefacto, construirlo Y a partir de ahí empezar a conseguir ecos más fácilmente Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, resulta que el abre vainas morado se consigue hasta que conseguimos, eh, digamos, construir 100 artefactos en el laboratorio Esto tú lo puedes observar yéndote al menú de logros Y a la parte de abajo vas a encontrar uno donde te, eh, donde te contabiliza cuántos llevas Aquí está, nunca pares de crear Fabrica 100 artefactos Se supone que cuando lleguemos a los 100 artefactos vamos a poder, eh, desbloquear el abre vainas morado Y con él, pues, abrir las vainas moradas Y conseguir entre una de todas las vainas el artefacto que necesitamos Es una especie de red para atrapar ecos Es como una trampa para ecos El caso es que con eso los puedes atrapar súper fácil y conseguir un montón Y bueno, así tratar de tener muchísimos para lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo previo a poder empezar con el tema de la Navidad Así que, de momento, voy a dejar por aquí todos estos ecos ¿Les parece si los ponemos por aquí en plan? No sé, aquí en la casa un poquitín así como que Eh, no, agua, no, le eché agua a la casa En plan así, eh, ¿sabes? Nada más como para... Como para que no los deje tirados Vamos a echarlos aquí rapito nada más Así como... Así como de que les encargo Porque otra vez le eché agua Así como de que nada más los voy a dejar por aquí Eh, que me esperen tantito En lo que hacemos las tareas del día de hoy Bueno, eh, vamos a hacer lo siguiente, chicos Me faltan dos artefactos Para construirme Y estoy pensando en qué vamos a poner aquí para adornar Me gustaría ver si se puede poner como una especie de pino Pero creo que no hay pinos en el juego Pero recuerden que hay árboles de los rosas De los verdes y creo que de otros Eh, no, amarillos, perdón Y creo que hay de otro Entonces tal vez podamos poner árboles O arbolitos pequeños O... Eh, ¿y este? Arbolitos por algún lado Y a lo mejor podamos después adornarlos Así que vamos a aprovechar para construirlos Espera, es que... ¿Qué está pasando? Pero... ¿Pero qué están haciendo? Bueno, como decía Vamos a ver si podemos construirnos algo Y para ir poniendo, digamos Como objetos decorativos Y aparte, pues Completar el objetivo de los 100 artefactos Entonces, acompáñenme a ver La fábrica de artefactos Donde vamos a irnos a las decoraciones Las lámparas van a ser clave En la decoración navideña Pero, eh, creo que eso va a ser como el detalle final Así que un poquito más adelante Mira, tenemos el árbol de esponja Que es rosa Tenemos el árbol de musgo Y tenemos creo que también otro árbol Mira, el árbol Estallido solar Mira, me gustaría probar cada uno Sinceramente La verdad que me gustaría probar cada uno Así que vamos a ver ¿Qué se necesita? Mira, pocas cosas, ¿no? Voy a construir uno de cada uno Uno de estos Uno Uno verde Y mira, ahí está Nunca pares de crear Ya lo tenemos, chicos Ya tenemos nuestro objetivo, ¿vale? A ver Esto de aquí Y de momento Con esos tres Diría yo Mmm Arbusto Esponja Tenemos Tocón de musgo Este de coral No estaría mal tampoco, quizás Mmm A ver Me gustaría echar un ojo a esta A ver cómo se ve Y ¿Qué otro sería bueno? Vale, a ver De momento esos Vamos a ver cómo se ve, chicos Ya tenemos el logro de Nunca pares de crear Supongo que en unos momentos Me van a desbloquear El El Vaina El abre vainas Moradas Y bueno Después vamos a poder conseguir Lo que ya comentaba ¿Vale? Entonces A ver Vamos a echar un ojo por aquí Supongo que estos Sí se pueden quitar y poner A ver Me gustaría, por ejemplo Poner uno por aquí Un árbol grande Decoraciones A ver El El verde Me interesaría El de color verde O el rosa A ver El rosa primero Instalamos Oye Oye Si está bastante grande Oye Si está bastante Bastante grande ¿Se puede recoger? Vale Vale Sí A ver Entonces Vamos a poner el verde Pues mira Ah pues mira Nada mal ¿Eh? Mira Podríamos dejar La decoración De la tecnología Y todo en verde Y poner árboles verdes Al final Los pinos Navideños Son verdes ¿No? Así que diría Que no está mal A ver Vamos a echar un ojito Al amarillo Aunque el amarillo Tampoco se ve tan mal La verdad La verdad Que no Bueno mira Vamos a poner uno de cada Al fin hemos hecho uno de cada Así que creo que no está nada mal Podríamos poner por ejemplo Uno aquí en el centro Aquí estos tres No sé Estos son un poco sospechosos Supongo que van a ser para algo Y yo gastándomelo en esto Vale Un rosa Así Y a ver si ponemos otro por ahí No sé dónde Eh Un poco separadillo ¿Sabes? Oh mira Ahí está El rompevaina El tesoro MK3 O el de El morado Básicamente Mira yo creo que No es que ahí hay un árbol ¿Sabes? Pues podría ponerlo por aquí Podría ponerlo por aquí Decoraciones Así A ver Vamos a ver que tal luce Vale pues mira Ya tenemos arbolitos No está nada mal Y a ver La otra cosa de hierro Servitas que hice Quiero ver cómo se ve Solo quiero echarle un vistazo A ver si lo ponemos por ejemplo Por aquí Instalamos Ah pues no se ve mal O sea brilla ¿Sabes? O sea brilla en plan Oye pues no está nada mal Vamos a ver si construimos más decoraciones Me gusta Me gusta ¿Eh? Yo creo que el rancho se va a ver bastante llenito Bastante bastante llenito Porque Al principio Recuerdo al principio de la serie Se veía súper 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 vacío Y ahora ya poco a poco Va tomando forma A ver Vamos a ver Que otras cosas podemos hacer Tenemos A ver Me interesaría probar Algún otro El árbol Estallido Área de pasto Pilar ruinoso Columna desértica De las ruinas Este de pasto Espiral A ver Le echamos un ojo Uy pero no tenemos Flor charco Me gustaría como una especie De arbusto Pero no sé si Si hay arbustos Supongo yo que será como esto A ver mira Esto se ve que brilla ¿Vale? Vamos a hacer una de esas ¿Qué otro será bueno? Arbusto Ah Arbusto de esponja Pone ahí Columnas rosas Todo lo que queda De los grandes árboles Es como un árbol Roto ¿No? Parche de flores silvestres Parche de hierba menta Racimo de cristal Pero me falta Para ponerlo A ver A lo mejor Una de estas Columnas Estaría bien probar Vamos a ver Echale un ojo Y ¿Qué otro sería bueno? Área de flores Ah mira También hay Hay de amarillas Están las amarillas Me parece que las rojas Son las de aquí Son los parches Los que se llaman Parche de tal A ver Por aquí había otro Que se llamaba parche Si mira Parche de hierba A ver Vamos a probar estos tres Uh no tengo Uh flor del charco Bueno a ver si ahorita Los traemos Vamos a volver allá A poner los demás A ver que sucede Vamos a ver A ver como se mira Y ya digo Vamos a empezar Por la zona principal Obviamente Que aquí es como Que lo más épico Y ya después Nos iremos expandiendo Hacia las zonas De los demás lugares ¿Vale? O sea las otras zonas Para también ir llenando De cositas A ver Mmm ¿Dónde? Ah mira Por acá yo diría ¿No? Acá se ve un poquito vacío Aquí podríamos poner A ver esto ¡Hala! Es como un troncote ¿No? No sé Se ve raro A ver esto A ver esto ¡Oh! Esto se ve mejor ¿Eh? Porque ya brilla Y tal Si tú le pones Ya ahí cositas Pues todavía se ve mejor Este no me ha gustado La verdad Este no me ha gustado Para nada Y a ver esto Mmm No Este tampoco Me ha gustado Es que necesito Como cosas Brillantes ¿Sabes? Cosas que se vean ahí Que aparenten De ser como Como coloridas Como Como con luz Como con luz Mira por ejemplo Este de ahí Se ve que parece Como si tuviera foquito ¿Sabes? Se ve Se ve muy bien Vamos por los plorts De estos te los charco Porque me interesaría Me interesaría Ahora si tenemos Los flores cuánticos Y vamos a poder Hacernos Nuestro arbolito Amarillo Bien Vamos a decoraciones Ahora si Dame el árbol Que tanto te llevo pidiendo Bien Tenemos Como dos o tres Cositas nuevas ¿Qué otra cosa Podría poner? A ver esto Me falta Ah 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 Pues es que No hay otro así Que se vea muy allá ¿Sabes? Me gustaría Como una especie De arbusto Pero Creo que no hay Por lo que se ve Creo que no hay De momento Creo que no hay Por aquí Vale poco más Bueno Vamos a llevarlo A ver como se ve Vamos rápidamente Por aquí Uff Ya estamos por cierto En el día seis Acabamos de entrar Al día seis Uh 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 Cuando paso por aquí El act tremendo Que me pega El juego Increíble A ver Ah mira el árbol Otro lo quería Para ponerlo por acá Porque siento que se ve Muy vacío aquí Así que vamos a poner Por aquí el arbolito ¿Cuál le ponemos? El amarillo O el otro ¿Cuál puse ahí? Puse el amarillo Ah pues yo creo que el verde Entonces Ponemos el verde por aquí Y instalamos el verde Bien Y aquí vamos a poner Decoraciones Es que este Este como No sé que sea Esto no No me gustó La verdad Desde el otro día Que lo puse Tal vez aquí pongamos A ver esto ¿Cómo se ve? ¿Esto qué es? ¿Qué es? No sé No me gusta No, no, no No queda A ver Este va bonito Pero no No queda Para lo que queremos Ahorita ¿Será que pongo Otro árbol de estos? ¿Será que ponemos Dos amarillos ahí Y acá el verde? Entonces van a ser Como nuestros árboles Nuestros pinos de navidad ¿Vale? O sea vamos a tener ahí Como los pinos navideños No está mal ¿Eh? No está nada mal Eh Nos queda alguna otra cosilla Por poner Quizás pueda poner Los pastitos esos Como por acá En plan medio escondidillo ¿Sabes? Como que no se vean mucho Decoraciones Tecnología Mental ¿Qué podría poner? La verdad es que no sé O sea lo máximo Puedo poner esto ¿Sabes? Y eso Pues mira tú Que tampoco es que se vea muy bien Lo vamos a poner Solo por ponerlo La verdad es que no es que me guste mucho Y eh ¿Este qué? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los slime Están desobedeciendo El día de hoy? Pues porque no les he dado de comer ¿Será? Posiblemente Ah vale Aquí está su comida No les he dado de comer Estoy yo entretenido En lo mío Y los slime Están haciendo huelga Se están Se están Eh Se están revelando Ante la autoridad ¿Qué carajo les pasa? A ver Venga para acá Venga para acá Métase a su casa ¿Dónde está usted? Métase a su casa Dije Ahí está su comida Ojo 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 ¿Cómo se esconde? Es que de verdad Nada más se sale uno Y mira el desastre Que hacen con los plorts Eh Mira el desastre Que hacen con los plorts Es que es increíble Mira nada más Mira nada más Es una locura estos Es una locura estos Bueno A ver si ya se tranquilizan Un poquito Por favor Aquí podríamos poner el Este El cactusito Que sea como un pequeño ¿Sabes? Pequeño Una mascotita Que podemos tener por ahí No está mal Y ojo que el rancho Ya se empieza a ver Se empieza a ver Ahora vamos a quitar Todos estos secos de aquí Que los he puesto Solo por Por tirarlos Rápidamente Y a ver si le podemos Ir poniendo los primeros A ver si les podemos Ir poniendo los primerillos Aunque oye Antes de eso También saben Que queríamos Que queríamos mostrarles Eh He puesto más extractores Eh Me han dicho Que se pueden conseguir Extractores En la parte Del teleport Hacia el El desierto de cristal Entonces Si nos vamos Por Eh Por ¿Qué me parece? No por aquí no era Ah Por aquí Si Si nos vamos por aquí Miren aquí tengo Eh De estos Que ya están Prácticamente listos Vamos a A ver Que es lo que nos dan Porque Eh Me han dicho Que aquí Aquí también te salen Echos Así que vamos a ver Si es cierto Mira ahí están Oh Wow Wow Pues genial ¿No? El material que me den Yo creo que lo voy a dejar Por ahí de momento Y ya luego lo vengo a recoger Vale A ver Mira ahí está Es otra manera De conseguir ecos Así que está bien Me he puesto Algunos extractores Así que vamos a recogerlos Sirve de que conseguimos Más ecos Vale De momento creo que son Todos los de por aquí Diría yo que sí Vale A ver si Luego la otra Lo demás es para acá Así puedo subirme Ahí está Y luego tenemos que ir Hacia el Hacia donde está El El teleport Al desierto De cristal No estoy esperando Que se me cargue la energía Un poquitito Un poquitito Vale ahí está Tenemos que pasar por arriba Porque No se ha abierto Y aquí está otra Mira A ver Vamos otra A ver si nos da más Mira ahí está Ahí está Un montón de material Que ahorita voy a venir por él Antes de que se pierda Y por aquí tenemos otro Bien Mira 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 Bien eh Ya la llevamos Ahí vamos ya Con nuestra recolección De ecos Y por aquí debajo Tengo todavía los últimos Mira aquí tenemos más Vamos por aquí Vamos Bien Aquí tenemos más Bien La de material eh La de material Wow Casi puros ecos Increíble A ver Y por aquí al fondo Tenemos los últimos Mira Es una forma de conseguir ecos eh Yo la verdad es que no me lo No me lo esperaba Vaya sorpresa Mira Ahí está Bien Tenemos más por aquí Bien Bien Y creo que son todos Si Ahí está Bueno pues no ha estado mal Nuestra recolección de ecos eh No ha estado mal Nuestra recolección de ecos Parece que esto ya está ¿Verdad? Este como que Ah si ya 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 Vale Ahí están todos Ha estado bien nuestra recolección de ecos Vamos a ver si nos alcanza Para empezar a ponerle En alguno En alguno de los De los arbolitos Voy a volver por aquí Y Wow Tardo Ya está lagué aquí Y hay un montón de cosas No sé Un poco raro ahí A ver Eh ¿Cómo lo vamos a hacer chicos? Quizás Podríamos empezar Por ¿Por dónde? A ver Con la calma Tal vez podría empezar por Vale pues por aquí Por la entrada de la casa ¿No? Sin más Por aquí por la entrada de la casa Mi idea es más o menos Hacer como esto Hacer una especie de serie navideña Más o menos así Vale Más o menos Un azul Mi idea es como hacer una especie de serie navideña ¿Sabes? Pero A ver si queda Ahora ¿Cuál puse antes de este? El verde Entonces ahora ponemos el rojo Ups Ups Son un poco difíciles de manejar Estos ecos ¿Eh? Vale Ah ok Esto no va saliendo muy bien Que digamos Vale Vamos Vamos Ah Este no quedó Tampoco quedó Están quedando terribles LOL Están quedando terribles Y yo creyendo que estaban quedando bien Increíble A ver Ahí va más o menos ¿No? Aunque se ve aquí como que hay mucho espacio No sé Y esto no va a estar tan sencillo Ahora que me doy cuenta A ver Más cerca Solo es la cuestión de que le agarremos el truquillo Diría Vale Bien Bien Ahí está ¿Qué dicen chicos? Ahí empieza Ahí empieza a verse ¿O qué dicen? Vale Bien Poco a poco Me trataré de irlo llenando ¿Eh? Vamos con la calma Ahora de aquí vamos a irnos Hacia la parte de la izquierda Digo de la derecha Bueno depende de que lado lo estemos viendo A ver si no me logro quedar aquí Y aquí ahora sería uno Verde Uno rojo Siento yo que verde y rojo son los que se ven mejor La verdad No sé por qué Quizás estoy equivocado Pero siento que verde y rojo se ven muy bien Uno rojo por ahí Aquí he quedado un poco juntos Esos no me gustan A ver Rojo ahí Verde aquí Pues no está mal Y aquí el azul Ahí está Así Como que los azules van a ir determinando ¿No? Las esquinas y así A ver Vamos por aquí ahora El rojo No el verde Que diga Verde Rojo Verde Rojo Y azul Ahí está ¿Qué dicen chicos? A ver Vamos a echar un ojito ¿Qué tal se va viendo? Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Ojo a la serie navideña Ojo a la serie navideña Aunque los amarillos Los estoy ignorando un poquitico Quizás los amarillos Los podamos poner A ver aquí ¿Qué dicen así chicos? ¿Qué dicen ahí chicos? ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esto me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Cómo se está viendo chicos Definitivamente Vamos a seguir Con lo poco que nos Que nos alcance ¿Por qué? ¿Por qué? Ah no No es amarillo Es verde Sí ¿Por qué? ¿Por qué puso uno ahí? Pero no 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 Ahora ponemos el azul Hasta arriba Ahí estamos Vamos a empezar por la entrada De nuestra casa chicos Vamos bien Vamos bien Ahora después de aquí Era el rojo Luego el verde Luego el rojo Luego el verde Luego el rojo Ya no me ha gustado Aquí ya no me ha gustado Cómo se vio A ver Este Luego este aquí ¿Cuántos le puse? Dos, cuatro, seis, siete Dos, cuatro Ah canijo No, no, no Otro más Y otro más A ver así Ahí va ¿no? Bien, bien, bien Y el azul En la parte de arriba El problema es que Ya se me han terminado Los rojos ahora Ahí estamos Ahí estamos Chicos Ya no tengo Ya no tengo Rojos Pero ¿Qué dicen De este inicio De decoración? ¿Qué dicen De este inicio De decoración? ¿Se va viendo bien? ¿O qué? Yo diría que sí La verdad Me está gustando Me está gustando A mí mucho Pues esto es lo que Hemos conseguido En esta segunda Recolección Bueno No estuvo tampoco Tan mal Y vamos a ver Para cuánto más Nos alcanza En el tema Decorativo Por cierto Ahora que esto de noche Échenle un ojito Para que vean Cómo se ve Ya de noche Y vean esto Chicos Vean esto Vean esto De noche Es que es hermosísimo Se ve muy bien Esa radiación Se ve muy muy bien Vamos a seguir Donde nos quedamos Que fue en la parte De aquí Donde se nos terminaron Los ecos de color rojo A ver Ahora seguía el verde Seguía el rojo Verde Y rojo Terminamos aquí Con un azul Bien Y de aquí Pues hay que Yo creo que Ah no Hacia acá Hacia acá Bien Necesitamos ahora Verde de nuevo Verde Rojo Verde Rojo Y El azul Aquí ¡Ey! ¿Por qué se fue hasta? A ver El azul Ahí dije ¡Lol! No se puede quedar Muy quieta A ver Azul ahí Vale Ahí estamos Bien Pues más o menos Hasta ahí es como va nuestra decoración Nuestra primera parte ¿Cómo lo ven ustedes chicos? Yo diría que Yo diría que bien Sinceramente Aquí está Ah no Este es lo que he puesto ahí Bueno ¿Qué más podríamos poner? A ver Pues es que de ahí Ya tendríamos que seguir Con la siguiente cerca Por ejemplo Podríamos empezar Con lo de acá Por ejemplo Empezar ¡Ey! Puedo quedar quieto Ahí está Por ejemplo Uno azul ahí Podríamos empezar aquí De una buena vez Con uno rojo Uno verde Uno rojo Uno verde Uno rojo Uno verde Uno rojo Y uno verde Algo así Y aquí arriba Volvemos a poner El azul Y ahí está ¿No? Ahí se va viendo ¿Qué dicen ustedes chicos? ¿Qué tal? Ya se va viendo el adornio Ya se va viendo el adorno ¿Eh? Ya se va viendo el adorno A ver si nos da Para terminar hasta el No, no creo No creo que me dé Hasta tanto Pero bueno Vamos a Solo de hecho Nos quedan dos rojitos También Entonces Vamos a terminar aquí Con otro verde Otro rojo Y bueno Nos queda uno rojo A ver Lo ponga de este lado Uno verde Uno rojo Así Dejamos el azul Puesto Ups Así ¿Qué dicen ahí chicos? Ahí más o menos ¿No? En el arco también Vamos a poner obviamente Pero ya se me han vuelto A terminar Prácticamente todos Así que Vamos a dejarlos Que nos hayan sobrado Por aquí Aquí los voy a estar Acumulando Para Después irlos poniendo De nuevo A ver Estos amarillos ¿Dónde más? No sé Es que ya Es que Hay tantas cosas Donde le podamos poner Que no sé Hay un montón de lugares Mi idea es hacer Todo el cerco Hasta acá En los arcos Lo mismo hacia acá Todo el cerco así En los arcos Hasta la entrada Aquí la entrada Súper adornarla Epiquísimamente Y bueno Los árboles Obviamente Van a ser nuestros Arbolitos de navidad Así que vamos a ponerle Digamos por todos lados Para que se vean Así como Tipo pino de navidad Aunque bueno No son pinos Pero van a fungir Como pinos Esta ocasión Y pues bueno Vamos a dejar Yo creo que por aquí El capítulo Ha sido nuestra Primera parte De nuestra decoración Navideña Esto nos va a llevar Un buen tiempo ¿Vale? Voy a conseguir El artefacto Que les comentaba Al principio En el siguiente capítulo Espero yo Para que podamos Conseguir ecos Muchos más ecos Más rápido Y más fácilmente Pero ya digo De momento Me gusta Me gusta Como se va viendo La decoración Navideña Dejenme en los comentarios Si les está gustando Y bueno Esto nos va a llevar Algunos capítulos Porque quiero que se vea Tremendamente épico Súper lleno De lucecitas Y bueno Que sea una tremenda locura Así que chicos Reventar ese botón de like Si ya quieren ver El siguiente episodio Y nada Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!